En esta parada social hemos llegado hasta el local Villa Magnolias para disfrutar de Huancayo está de moda 2021. ¿Quieren saber más? Acompáñenme en la siguiente nota. Ahora sí nos encontramos con Aldo, el artífice de este hermoso evento. Aldo, bienvenido a Parada Huancayo. Muy agradecido por la presencia de ustedes y un cordial saludo a toda tu teleaudiencia. ¿Cómo nace esta iniciativa de Huancayo está de moda 2021? Bueno, sabemos de que para nadie es de no conocerlo el tema de la pandemia, se ha apretado mucho el mercado y afuera también se ha sentido. Y así que nos reunimos un grupo de funcionarios y respaldados en PROM Perú para poder dar esta iniciativa al pueblo huancayino de llevarse a casa con cariño, algo bonito para esta Navidad. Que no solamente simbolice ese aprecio por el ser querido, sino porque se lleven algo que llena mucho orgullo saber que son productos de exportación. Ahora sí nos encontramos con New Warmi. Ceñito, ¿qué tal? ¿Qué productos ha traído hoy día a la feria? Nosotros lo que hacemos son prendas tejidas a mano, todo hecho en alpaca, todo hecho a mano también, del distrito de Hualuas. Nosotros hacemos prendas exportables, como estas, por ejemplo, son maxi abrigos, todo tejido a mano. ¿Cuánto tiempo le lleva elaborar un maxi abrigo? Así como lo ves, quince días, todo tejido de punto. Y es una de las prendas más cotizadas al momento de exportar. Sí, porque es una sola pieza, ya no le hacemos costura, no tiene ya piezas separadas, es una sola pieza. Tenemos una artesana que viene desde Yacucho. Ceñito, ¿qué nos va a mostrar hoy día y qué productos ha traído? Bueno, he traído cojines y he traído centros de mesas que estaban en la pasarela y el manto que también estaba en la pasarela. Y el sombrero bordado. Claro que sí. ¿Aproximadamente cuánto tiempo le lleva realizar estos lindos bordados? Bueno, este es un cojín rectangular que se trabaja una semana, como seis a siete días de trabajo. Una muy buena noticia es que nuestros artesanos viajarán al Expo Dubai 2022, donde mostrarán su trabajo y dejarán en alto el nombre de nuestra región y país. Por supuesto, nuestros hermosos mates urilados no podrían faltar en esta exposición. Señor, ¿qué tal? ¿Qué productos ha traído el día de hoy? Bueno, hemos traído una gama de productos de exhibición y algunos de venta que los hemos vendido, ¿no? Gracias a Promperú, ¿no? Por hacer este tipo de eventos, donde las empresas conocen nuestros productos. También hemos visto aquí adelante, a ver si lo ponchan nuestro camarógrafo, medallas. Cuéntanos un poquito, ¿qué reconocimientos ha recibido? Nosotros, la familia, mi papá es Amauta de la Artesanía Peruana, Personalidad Meritoria de la Cultura Peruana, es el diploma Joaquín López Santay, es medalla de Alina Hernández de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes y también un reconocimiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Por supuesto, nuestra hermosa joyería no podría faltar en esta exposición. ¿Qué joyas ha traído el día de hoy? Hemos traído las joyas preparadas en filigrana, en los últimos modelos, prácticamente con rellenos muy sofisticados, que dan realce a una joya. También hemos visto modelos en tendencia, como los aretitos largos, los brochecitos. Sí, también tenemos esos tipos de modelos, porque cada año nosotros ya vamos cambiando, haciendo nuevos modelos para el gusto del cliente también. Un mensaje para la población que lo está viendo, para que también pueda apoyar a nuestros artesanos. Bueno, desde acá, desde PROM Perú, desearles en principio que pasen unas bonitas fiestas de Navidad y un venturoso 2022. Y que las empresas que están hoy en textiles, en confecciones de alpaca y aquellos que están en accesorios de vestir, llenan de orgullo nuestra región, llenan de orgullo a mucha gente a la que le dan empleo. Y cada dólar que a veces ellos traen, lo más bonito es que puede tener un efecto grande en la multiplicación de nuestra economía para el bienestar de todos. Así que, nada, yo agradecido a Parada Huanca porque es posible a través de ustedes llevar esta muestra, este cariño que tiene el poblador, que hace bien las cosas, tanto para este mercado como para el internacional. Y así terminamos este evento con la demostración de los trabajos que realizan nuestros artesanos de la región y también de otras partes. Así que ya saben, apoyémoslo. Nos vemos en nuestra próxima Parada.